Hola, hola a todos. Espero que estén maravillosamente bien. Hoy les pido su colaboración. Denle like, comenten, hablen. Porque este video es una crítica. ¿Por qué será que hay políticos que se creen los más oportunistas en situaciones internacionales, menos en las situaciones dentro de su propio país? Yo lo he dicho muchas veces. No hacen un buen control político porque si quieren ser de oposición tienen que aprender a hacer controles políticos muy bien para poder generar esa controversia, ese ataque al gobierno donde pueda generarlo. Pero no hacen ni eso ni lo otro. Y cometen errores grandes, muy grandes. Señores, hoy María Fernanda Cabal, sí, María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, la senadora más votada por todos los colombianos, da la casualidad de que hoy mando una carta. Aquí está, está, está la carta. Señores. Donde dice explícitamente esto. Señor Antonio Gutiérrez, que es el Secretario General de las Naciones Unidas, estimado señor Secretario General, reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en mi calidad como senadora de la República y como representante de la voluntad de millones de colombianos. Yo eso sí no entiendo, millones de colombianos. No sé a qué hora le dio en esa voluntad. La voluntad de millones de colombianos la ganó un presidente, no ella, mucho menos su partido. Pero bueno, sigo. Profundamente preocupados por la crítica situacional que atraviesa nuestra nación hermana Venezuela. Los recientes eventos de este país han demostrado que una escalada alarmante de violencia y violación de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. Hemos sido testigos de la brutalidad con la que reprimió el pueblo. Supuestamente el video que subió el día de hoy, que terminó siendo una película de Netflix. Diciendo que estaban torturando a gente de esa manera. Como estúpida. Pero bueno, seguimos. Especialmente a los jóvenes, quienes han salido a las calles para decidir pacíficamente un cambio de gobierno tras la venta de derrota de Maduro en las urnas. Los informes y videos que han circulado internacionalmente muestran torturas, adinatos y desdén absoluta por vida y la dignidad humana. Esta situación solo constituye una tragedia humanitaria, sino que también representa una amenaza para estabilidad regional. En vista de los líderes solitos, respetuosamente su intervención urgente para enviar un contingente de cascos azules a Venezuela con el fin de preservar el orden público y proteger a la población civil de la presencia. María Fernanda Cabal, la que decía, vaya trabajo en vagos, la que ha aparecido muchas veces en Colombia, ya cheque, muchísimas, demasiadas. Esa misma mujer que que su esposo es un hombre con muchos cuestionamientos encima. Yo solo voy a decir una cosa, y una cosa muy contundente, se llama María Fernanda Cabal, ¿Usted quién se cree? ¿Quién se cree usted para tomarse atribuciones que no son suyas? ¿Por qué? Porque señores, claramente, yo aquí les quiero mostrar, aquí claramente muestran qué son los cascos azules. Y es una contribución mundial a la paz. Y sus funciones son estas, proteger civiles, vigilar la frontera, vigilar y observar los periodos de paz después de conflicto, ofrecer seguridad en las zonas de conflicto, ofrecer seguridad durante procesos electorales, prestar ayuda personal militar al país en forma de capacitación y apoyo, ayudar a los combatientes a la aplicación de acuerdos de paz, eso. Eso son las funciones que hacen. Ahora, ¿cómo es el sistema de disponibilidad? Hay un nivel 1 donde donde yo sí les voy a explicar de una manera más sencilla. ¿Quién solicita los cascos azules? Señores, los cascos azules tienen unos requisitos. Entonces, un ejemplo. Uno de esos es que el presidente o el líder, el ministro, bueno, el que sea de ese país lo pida. O sea, que un gobierno solicite la ayuda de las Naciones Unidas para un despliegue y misión de paz. Eso pasa cuando hay un conflicto interno, cuando hay una crisis que no se puede resolver, como ya ha pasado en otros países. Y es que aquí tenemos que hacerle la cuenta. Congo tiene cascos azules todavía ahí porque no han podido resolver los problemas de la transición de un estado de guerra a uno de paz. Bosnia y Sergovina los cascos azules estudiaron de 1992 a 1995 para facilitar el suministro de ayuda humanitaria y proteger zonas seguras de la guerra de Bosnia. Y, por ejemplo, Haití todavía tuvo en un momento los cascos azules hasta 2017. Vuelve el tema. Entonces, esto lo han solicitado los mandatarios. Las otras condiciones es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y acordemos que aunque el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto de varias naciones, siempre están los votos de las naciones que crearon la ONU, que son los que abren abiertamente la discusión y presiden y toman las decisiones más importantes del Consejo de Seguridad. Yo no veré a Rusia votar positivo a que los cascos azules lleguen a Venezuela. Yo no veré a China votar positivo a que los cascos azules lleguen a Venezuela. Eso es ser una ilusa y eso es tomar méritos políticos. Y vuelvo y le digo, quieren dar pantalla a sus políticos oportunistas que no pueden expresarlo. María Fernanda Cabal, eso está haciendo y en vez de estar haciendo utilizando todas las capacidades y herramientas que tiene su su creencial como senadora para hacer controles políticos, investigar qué hace el gobierno, o sea, ser buena opositora, no salir a decir mentiras cada vez que vocifera y habla. Bueno, María Fernanda Cabal tiene también la otra, que es el secretario, pero el secretario no toma la decisión porque le mandaron yo una carta. No, tiene que mirar los informes y evaluaciones de la situación en el terreno. No es solamente decir eso, eso tiene un estudio atrás, una investigación que toma tiempo. Si Venezuela lleva 13 años en crisis con Maduro, ¿por qué no llegan los cascos azules todavía? Porque no hay claramente algo que certifique que de verdad estén pasando por una crisis de conflicto interno masivo que es una de las necesidades que tiene las Naciones Unidas y pero María Fernanda Cabal creyéndose la mandamás, creyéndose la propia para poder intervenir en asuntos internacionales lo hace. Señores, yo también lo he dicho acá, el régimen de Nicolás Maduro se tiene que acabar, se tiene que acabar con votos, entender que los régimes tienen que acabarse de un momento a otro, entender que lo que está haciendo Nicolás Maduro está muy mal, pero es con una transición democrática, una transición que tiene que ser acordada con acuerdos políticos hablados para poder generar esa transición algo parecido que pasó en Chile o algo parecido que pasó en Argentina eso es el procedimiento ahora si en realidad el secretario toma la decisión de de hacerle caso a María Fernanda Cabal los casos azules no acaban un régimen porque ellos no pueden intervenir en esos temas políticos entran a colaborar a civiles a llevar ayudas humanitarias y a poder generar diálogos pero tumbar un presidente no la nación tiene claramente que no no lo hicieron con Gadafi no lo hicieron con no lo hicieron con con Ortega no lo han hecho con ninguno de ellos ¿por qué? por lo mismo la nación unida es una nación para el apoderamiento diplomático y otras funciones que tiene pero tampoco pueden intervenir en unos en los países porque está hablando de una autonomía es verdad entonces María Fernanda Cabal es ese sinónimo de que no vale un peso pero que en vez de hacer control político varios temas a varias ciudades no solo a gobernación sino por ejemplo su departamento vaya haciéndole control político a Ilian Francisca lo podría hacer o no haciendo buenas leyes pero por lo visto a ella la única leyes que le importan es la del porte legal de armas y eso pasa y eso y no lo podemos criticar porque son ideas de ella son sus principios son las banderas de ella pero que se crea con la voluntad de poder intervenir en un país que no es el de ella me parece una oportunista política señores les dejo esto no olviden suscribirse no olviden de de ella no olviden de no olviden de la voluntad de ella que no se creen de ella